Al Instituto de Análisis de Políticas Familiares, Juan Antonio, por fin se nos hizo concretar este proyecto, por tu guía en este proceso y porque has puesto el punto y la coma y nos has dado rumbo en esto que parece sencillo, pero no lo es. Seguramente quienes me sucedan en la palabra y en las conferencias que tendremos posterior a este acto protocolario, ahondarán más del tema de los beneficios de la lactancia y los grandes logros en el tema de salud que se han tenido como gobierno.